Tenemos que insistir con este tema, vital para evitar el contagio, así que bienvenido a esa campaña. Por supuesto, abrí la ventana y quienes se sumaron, bueno, no solamente fueron los estudiantes de quinto año, todos ellos apoyaron para que esta campaña tenga repercusiones, sino que también hasta, bueno, hasta el secretario de salud, Caruana, se sumó personas periodistas, en este momento estamos viendo a Pablo Procopio, periodista también, que dice, abrí la ventana, hacelo viral y retuiteaba esto, Susana Rueda, afuera está fresquito, pero hermoso, abrí la ventana. Y algunos memes, por ejemplo, visto de Homero, hace como Homero, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ahí está el coronavirus viendo cómo nos haces caso y abrís la ventana, como diciendo, ¿qué pasa? Evelyn Arach, nuestra compañera, aunque haga frío, cuidamos, es más importante, si abrimos la ventana en los espacios cerrados, reducimos el nivel de contagio, ¿viste? Como que, a ver, Juan Junco también, un colega, a ver, un experimento me gusta, abrí la ventana, hagámoslo viral, este meme que, bueno, obviamente es súper famoso, ventana cerrada no la queremos, queremos la ventana abierta, y Fer Blasco, que es la profesora en cuestión, que hizo esta campaña, este tuit que se viralice y obviamente que ahora vamos a desarrollar el tema. Sí, porque además de este impacto en las redes sociales, vamos al lugar de los hechos, lo que describía la acción de los alumnos del Madre Cabrini, nos trasladamos allí, está Lucas Correa, para seguir con este tema. Exactamente, con los creadores y las creadoras de esta campaña viral. Si los chicos estaban estudiando cómo funcionan las campañas virales y las fake news, definitivamente les está yendo muy bien, porque se ha viralizado esta campaña para justamente con el pedido de abrir las ventanas, y vamos a hablar con algunos, es un grupo bastante más numeroso, según nos explicaban recién, de los protagonistas. Bueno, como, Juliana, bien, ¿cómo nació la iniciativa? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, esta campaña surgió en la materia observatoria de experiencias comunicacionales, que justamente estamos dando con la profesora Fernanda Blasco, y, bueno, ella nos propuso hacer una campaña para poder observar estos temas que estábamos dando más de cerca y ver si cumplíamos el objetivo de poder viralizarlo, y fueron surgiendo distintas ideas de hacer carteles por la escuela, hacer podcasts en Spotify, y nos definimos por hacer este video, que, bueno, logramos hacerlo justo y conciso con lo que queríamos transmitir, que era abrir la ventana y combinar esto con este experimento educativo que fuimos haciendo. Venían trabajando distintas temáticas y eligieron el COVID, les parecía que era lo mejor, o probaron con otras opciones, pero esta fue la que funcionó. ¿Por qué abrir la ventana y por qué justamente de temas relacionados con el COVID? No, fue definitivamente por temas relacionados con el COVID, porque, bueno, la idea nuestra era concientizar para poder terminar con esto y volver a la normalidad, porque justamente es nuestro último año educativo y queremos volver a la escuela, tenemos muchas ganas de eso. ¿Cómo es el tema del armado, de la producción de este viral? Porque tenemos un corto, distintas personalidades que se fueron sumando, ¿cómo lo fueron manejando? Bueno, la campaña la lanzamos el miércoles pasado a la tarde, la semana pasada, ¿no? Y la profe dijo, bueno, a eso de la tardecita empezamos a subir los hashtags a Twitter, a Instagram, con el videíto que hicieron las chicas, Martina y Juliana. Y, bueno, a partir de eso nos empezaron a retuitear celebridades o personas de la política y, bueno, fue más o menos así. Bien. ¿Tienen las ventanas abiertas cuando vienen aquí a la escuela o no? ¿Cómo están llevándose con el tema de la presencialidad y la virtualidad? Y, bueno, ahora nos cerraron la escuela, lamentablemente, pero sí, siempre cumplimos los protocolos, siempre con alcohol antes de entrar y cuando salimos de la escuela, siempre que entramos a los salones y las ventanas siempre abiertas. Bien. Entiendo que si están estudiando las cuestiones virales sabrán que a veces las cosas funcionan y a veces las cosas no. En este caso que está funcionando la campaña y la etiqueta. ¿Qué sienten? ¿Se esperaban semejantes repercusiones? Y nosotros estábamos con bastantes expectativas porque era algo que combinaba algo que nos está pasando como sociedad, que nos compete a todos, y las redes sociales que las usamos el día a día, entonces pensamos que iba a tener bastante repercusión, pero no nos imaginamos a las personalidades que les llegó, todo lo que tuvo. Entonces, bueno, nosotros con los chicos tenemos un grupo de WhatsApp y estábamos en ese mismo momento re felices, compartiendo las cosas que, quién lo retuiteaba, quién no, también nos preguntábamos qué podíamos subir para llamar la atención, a qué personaje público podíamos etiquetar para que lo vea. Entonces, sí, la verdad de que teníamos bastantes expectativas, pero superó completamente. Y como estudiantes de Quinto, ¿cómo se llevan con el tema de la virtualidad? ¿Prefieren la presencialidad? ¿Se acostumbraron ya a la virtualidad? ¿Cómo lo vienen llevando? Digo, amén de la consigna en sí. Sí, creo que totalmente, me parece que todos preferimos la presencialidad, obviamente. Creo que preferimos levantarnos para venir a la escuela, por más de que estemos cansados. Levantarnos para venir a la escuela y no para una clase virtual, que a veces la conexión no es la mejor o no se terminan de entender muy bien los conceptos. Pero acá, desde la escuela, los profesores siempre ponen toda la buena onda en todas las clases. Siempre nosotros buscamos también poder conectarnos y estar ahí con los profes. Pero sí, preferimos más que nada la presencialidad. Bien, ahí está entonces Gus, no sé si quedó también por ahí Marina, Caro. La campaña de los chicos, lo bien que está funcionando, definitivamente está dando sus frutos. Si querían ir por el lado de lo viral y de la fake, definitivamente en lo viral están funcionando. Las fakes, decíamos recién en broma, que no hagan ninguna, ¿no? Más vale que las detecten y que las manden al frente, ¿no? Para justamente poder combatirlas. Pero los chicos de la Madre Cabrini que vienen trabajando muy bien con una campaña, la cual también invitamos a la gente que esté en casa, si se quiere sumar con la etiqueta abrir la ventana en las distintas redes que tengan. Y más allá de lo estrictamente virtual y digital, recordar la importancia efectiva, fáctica, de abrir la ventana, de ventilar los ambientes, aunque haga un poquito más de frío, para tratar de combatir desde ese lugarcito a este coronavirus que nos viene haciendo tan mal últimamente. E implícitamente no generar reuniones muy numerosas, porque de eso se trata. El ambiente se enrarece cuando hay muchas personas en un lugar. Por eso el énfasis puesto en abrir, en ventilar los ambientes. Quiero que de parte de Buendía Rosario, a todo ese grupo haciendo un paneo, felicites por esta campaña. En nombre de Buendía Rosario, por esta iniciativa para concientizar. Lucas, bravo.